Turismo. El 8 de diciembre regresa el turismo a Río Negro, una de las actividades económicas más importantes de la provincia. Esto será bajo estrictos protocolos sanitarios. Suelo urbano. La provincia adhirió al Plan Nacional Suelo Urbano y envió a la legislatura un proyecto de ley para fortalecer el acceso a más de 12.000 lotes con servicios en todo el territorio provincial. Río Negro Nutre. El programa Invernaderos, miles de oportunidades, continúa creciendo. Ya son más de 100 las familias rionegrinas que se capacitaron para producir sus propios alimentos. Viviendas. Con gran esfuerzo la provincia logró que durante la pandemia 300 familias rionegrinas recibieran su vivienda propia y que continúen en obras otras 1.200.